Muy buenas a todos que tal como se encuentran mis cracks yo espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo video Y antes de comenzar les quiero recordar que no olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video De igual manera no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales Sin perder mas el tiempo comencemos con todo Estaba terminando de armar mi nueva pc la cual proximamente le voy a hacer un video de como armar una pc super barata en el salvador Con procesaciones muy buenas al dia de hoy teniendo en cuenta que el hardware esta por los cielos en mi pais De igual manera hay opciones un poco mas rentables como las placas que vienen con los ZEOS de Aliexpress Pero no queria esperar no tenia el tiempo para esperar y poder probar lo que es un ZEON Pero lo voy a hacer proximamente porque he visto el rendimiento con una buena grafica en esos procesadores Teniendo en cuenta que no tienen graficos integrados y si o si necesitas una grafica Pero a eso le sumamos que son muy baratos y vienen con muchos nucleos y muchos hilos Lo cual te puede sacar provecho en ciertos titulos como puede ser que no y si necesitas una buena GPU si o si Una grafica dedicada Pero ese no es el plato fuerte de este video El plato fuerte es que proximamente les voy a traer el armado de esta super pc barata Que tiene un hardware bastante decente y puede con la mayoria de tareas al dia de hoy Pero ya cuando estaba terminando todo ya cuando estaba armado la prendi se encendio la BIOS todo perfecto Pero obviamente hay que tener un sistema operativo Estaba pensando en Linux pero ya tengo lo que es una maquina con Linux Un portatil el cual tiene muy buenas prestaciones y va perfecto Y si quiero hacer cualquier tarea que requiera Linux tengo ahí a Ubuntu y a Lubuntu Los dos sistemas operativos los tengo particionados y van perfectos Entonces para que meterle Linux a esta computadora Si lo que necesito es Windows porque la necesito para jugar Y obviamente Windows en este aspecto sería como la decisión más acertada Pero vamos Windows 7 con esta maquina como que no pega muy bien Windows 8 la verdad a mi nunca me gusto Windows 8 para nada Sentí como que el cambio de Windows 7 a Windows 8 no lo valía Y la optimización no era muy buena en este sistema operativo Lo cual me deja Windows 10 Home o Pro Pero pero teniendo en cuenta que Windows 11 esta totalmente gratis Es como porque me voy a descargar Windows 10 Pro y tengo que comprar una licencia Cuando mejor me bajo Windows 11 totalmente gratis Obviamente eso si es de pros Pensar correcto es lo que hago siempre Entonces vengo yo, descargo Windows 11 Porque obviamente totalmente gratis de parte de Microsoft Y voy a poder tener todas las funcionalidades al 100% Sin ese tedioso icono de activar Windows en una esquina Y sin tener que recurrir a activadores Los cuales son de muy dudosa procedencia O a activarlo mediante comando CMD Que no está tan mal pero aún así quería evitarme ese problema Pero cuando terminó la instalación de Windows 11 La cual me parece bastante parecida a Windows 10 Solo que con unos cambios en la interfaz gráfica O sea prácticamente casi lo mismo Muy parecido Algunas cositas cambian pero el resto de contenido me parece bastante similar Después de un rato de actualizar los drivers De estar buscando los programas que voy a utilizar Me doy cuenta que en una esquina En una pinche esquina En la esquina donde no quería que apareciera Lo que no quería que apareciera Aparece activar Windows Y no me deja personalizarlo ni cambiar el fondo de pantalla Porque dice que tengo que activar Windows Y yo como que que mamada O sea que está pasando aquí Supuestamente Windows 11 es gratis Pero si justamente lo que estás pensando Y justamente lo que vas a comentar ahorita Si es gratis si vienes de una versión ya activada De Windows 10 Home O Windows 10 Pro O Windows 10 Enterprise O sea que si tengo una versión de Windows 10 Pro Ya activada Me actualizo a Windows 11 Y simplemente voy a seguir teniéndolo totalmente gratis Sin necesidad de comprar otra licencia Entonces al final me salió lo mismo Y vamos una licencia al día de hoy Es como que demasiado caro Estuve buscando unas en almacenes de mi país Por 112 dólares 118 dólares Solo quería activar mi máquina No quería poner un montón de servidores Entonces encontré una solución bastante interesante Para activar Windows 11 De igual manera funciona para Windows 10 Pro En mi caso necesitaba la licencia obviamente para Windows 11 Para eliminar ese tedioso mensaje Que odio bastante Pero la licencia vale 26 dólares Y la de Windows 10 Pro vale 15 dólares Pensar correcto es lo que hago Así que me instalé de regreso el Windows 10 Pro Para comprar obviamente la licencia más barata Y luego pasarme a Windows 11 totalmente gratis Pensar correcto es lo que este sujeto hace Entonces vengo yo me compro la licencia en Keyfans Te dejo el link en la descripción del video Por si quieres echarle un vistazo Pero pero no solo eso Me di cuenta que con el código que te dejo en pantalla JD50 Obtengo el 50% de descuento Por lo cual la licencia de Windows 10 Pro Me quedan 7.59 Increíble O sea super barato La había visto más o menos en otras páginas Por 10, 12 dólares Pero por 7.59 está super pero super económica También puedes utilizar este código de descuento Para comprar la licencia de Windows 11 Y te va a quedar super barato Adquirir la licencia es muy fácil Seleccionamos el producto que queremos En este caso podemos elegir entre Office, Windows 11 O Windows 10 Pro Que es lo que nosotros necesitamos Seleccionamos el método de pago PayPal es muy seguro Y el mejor de todos En el cual te asegura la devolución del dinero En caso no estés satisfecho Añadimos el producto a la cesta Y aplicamos el código de descuento Que te dejo aquí en pantalla Y de igual manera en la descripción del video Una vez cancelado Nos van a brindar por medio de nuestra cuenta Y al correo que nosotros pusimos Lo que es nuestra llave de acceso Con la cual vamos a activar Windows 10 A un super precio Nos vamos a configuraciones Seleccionamos la opción de activar Windows Y pegamos nuestra contraseña Y listo Ahora ya tenemos Windows 10 Pro De por vida Y en el cual vamos a poder Actualizar a Windows 11 Totalmente gratis Te dejo los links En la descripción del video Y recuerda utilizar El código de descuento Para que puedas obtener Windows 10 Pro A un super precio Gracias por haber llegado Hasta el final de este video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram Y Facebook oficial Y si quieres apoyarnos Aún más En la descripción del video Te dejo un link de publicidad Con el cual podrás ayudarnos Un poco más Hasta la próxima